Damas y caballeros, esto es ¿Qué pasaría si Michael Myers se enfrentara a Articlown Halloween vs Terrifier? Antes de que veamos el video, damas y caballeros Michael Myers es una entidad mortal, humana, no tiene superpoderes A pesar de que tiene un aura, de que el Halloween lo protege hasta cierto nivel Es humano, ¿ok? Es una verga, aguanta putazos, lo que tú quieras Al final se pusieron así filosóficos, diciendo Es que la maldad, mis huevos, es un humano, lo que pasa es que tiene buena suerte Y el aura está de su lado Mientras que Terrifier, Articlown, como ya explicamos en el video de hoy Y si no lo ven, tienen el pene chico Tienen que irlo a ver y luego regresan a este directo O lo ven al rato Articlown es una entidad demoníaca, paranormal, manipulada por un demonio No sabemos exactamente qué, cuándo, cómo, dónde Pero es un demonio aparentemente ¿Cómo se llama? Un títere Dice Deadwind, pero revive No hermano El Michael Myers que revivía era el no canónico El nuevo Michael Myers Ya en teoría, ya no revive Oye Carmelo, pero es que la última película, lo último como que revive ¿Última película? ¿De qué están hablando, güey? Llegó hasta Halloween Kills, güey Muy bien, seguimos Eh, sí, para la gente que no lo sabe Todo lo que pasó después de Halloween Halloween 1, la original de Carpenter es canónica Y de ahí 2, 3, 4, 5, 10 Quedaron anuladas Ya nada de eso sucedió nunca Brinca hasta Halloween 2018 Halloween Kills Y ya ¿Ok? Muy bien Let's go Vamos a ver el video Ok Hola, verga Sin embargo, hay que decirlo Hay similitudes entre Art y Michael Myers No solo porque matan en Halloween Sino también En la última película Hay 2 o 3 momentos Que claramente son una referencia A Halloween de John Carpenter ¿Me explico? O sea, si ya la vieron O la van a ver Se los adelanto Hay ahí como referencias Cuando lo vean Van a decir ¡No mames! Eso como en Halloween Ya van a ver, güey Sin más que agregar Comenzamos Yo creo que Art Está más al nivel Como de Freddy Krueger Lo veo más como de ese nivel Obviamente en el mundo de los sueños Pues es imparable ¿No? Pero Ni siquiera sabemos Si ahora Art sueña Parece que no Al retador Michael Myers Uno de los asesinos más populares Del género de slasher De quien originalmente Se pensaba que solo era Un humano con gusto por la muerte Sin sentimientos y emociones Un demente con el gusto de matar Iniciando su cadena criminal Y de horrores en su propia familia Una terrible noche de Halloween Michael Myers Decide liquidar A su propia hermana Lo que daría inicio A una cadena de terror En el pueblo de Haddonfield Que no pararía Y donde descubriríamos Que Michael Myers Es más que un simple humano En palabras de los habitantes De Haddonfield Michael prácticamente Es la encarnación del mal Michael técnicamente Funge como un avatar De una fuerza maligna Y superior Inherente al universo Que parece Infectar a la humanidad Totando así a Michael De una serie de Eso lo sacó Justo de la última película Creíbles habilidades Que podemos ver A lo largo de su filmografía Michael es más que Un simple humano Es el vehículo Mediante el cual El caos La destrucción Y el dolor que habita Y es inherente A la realidad Y al universo Se hace presente En nuestro mundo físico Lejos estamos De comprender La magnitud De este ente Dice Moonrock Mi bro Carmelo Puedo hacer rey En tu vivo Muchas gracias Claro que si hermano Bienvenido Sin problemas Entre tanto Agar del payaso Parece ser un ser enigmático No está claro su origen Y poco o nada Se sabe de él Tan solo sabemos Que es un ser maquiavélico Que gusta de hacer daño A sus víctimas Disfruta con el dolor Tortura Y sufrimiento Que infringe a otros Y que también cuenta Con una serie De habilidades sobrenaturales Muy interesantes Que no podemos explicar Con precisión Hasta el momento Algunos creen Que Art Es la encarnación De un ente maléfico Posiblemente Un demonio O una entidad Sobrenatural Que poseyó A una persona común Sin importar Lo que Art sea Es un rival digno Para The Shape Por lo que El primer aspecto A analizar Es la experiencia En combate Siendo este Uno de los aspectos Más divergentes Dado que los contrincantes No podrían tener Un estilo de ataque Más diferente El maléfico Payaso Tiene un estilo De ataque Caótico Impredecible Cruel Donde mayormente Se dedica a torturar Y hacer sufrir A sus víctimas Y no solo eso Tiene un gran pool De armas Básicamente Arte en la bolsa Que tiene Tiene armas De fuego Tiene bombas Tiene cadenas Pinchos Garras No me extrañaría Que tenga Un lanzallamas O una granada Incluso Teniendo un disfrute Particular Por dicha práctica Hasta que logre Acabar con ellas De las maneras Más grotescas Que puedas imaginar A lo largo De sus apariciones Hemos visto A Arte Encarar Personas comunes Y corrientes Mayormente indefensas Que cuando se disponen A defenderse De este Pueden darle Problemas Al payaso Sin embargo No sabemos Si esto se debe A la naturaleza Vacilona Y juguetona De Arte Por no tomar En serio Las situaciones Y divertirse O por una incapacidad Natural Y física En la que no cuenta Con las destrezas Suficientes No no Pero ni siquiera Necesita la destreza Porque como ya hemos visto En las últimas películas Tiene un cierto nivel De superfuerza A veces veo Que lo empujan Y como que lo jalan Pero luego lo veo Hacer cosas Que claramente Se necesita superfuerza Para ello Y puede aguantar Disparos Cortes Le cortaron La cabeza Cabrón Y regresó Esa madre Ni Michael Mayer Puede hacerla Para iniciar Un combate Sin embargo Una firme referencia Que tendremos Para aclarar Este aspecto La encontramos En la segunda entrega De Terrifier Donde a pesar De que el payaso Intentó ir más En serio En el combate Poderosísimo Moonrock Un rey Con un grupo De uno Grande Moonrock Te amamos Siendo derrotado Mientras tanto El asesino De la noche De Halloween Nos ha dejado En claro Durante todas Sus entregas Que si hay algo Que podríamos destacar De él Es lo brutalmente Ingenioso Y eficaz Que resulta La hora De enfrentarse Contra sus víctimas Aunque T-Shape Es más mortífero En su forma sigilosa Mientras acecha En las sombras Cuando es momento De encarar A algún rival Michael tiene La habilidad suficiente Para neutralizar A ver Michael Mayer Se chingó A cuantos eran 20 30 Cuanto le calculan Ahí wey En el linchamiento Ese wey Brutal Cualquier sujeto Que intente Hacerle frente Incluso a múltiples De ellos Sin mencionar Lo escurridizo Que puede llegar A ser Estando acorralado Mientras que Art parece divertirse Y gozar Del sufrimiento De sus víctimas Michael es mucho Más frontal Dándole ese instinto Asesino Implacable Con el cual Está dispuesto A acabar Con cualquiera Que se convierta En su objetivo Su múltiplo historial De enfrentamientos Donde ha salido Victorioso Nos da la pauta Para otorgar A T-Shape Este punto Así que El marcador Se mueve Y Mayer Se pone a la cabeza Yo se lo hubiese dado A arte Ese punto El terreno Comienza a emparejarse Cuando analizamos Las habilidades De cada uno De estos monstruos D-Shape Cuenta con una fuerza Mucho mayor A la del humano Promedio Las proezas de fuerza Que se han visto Realizar a Michael Difícilmente pueden ser Igualadas Por las de otros Asesinos Del cine Slasher Además de ser Un hábil Combatiente Cuerpo a cuerpo Y especialista En utilizar El entorno Para acabar Con sus víctimas Incluso Algo tan inofensivo Como una puerta Además de que Myers Ocultándose En la sombra Siendo casi Imperceptible En un entorno Cerrado Desplazándose En una clase De silencio Que prácticamente Parece que se Teletransporta De un lugar A otro Michael no Pareciera ser Muy rápido Sin embargo Esto se debe A su naturaleza Paciente Y determinada Pero se le ha visto Reaccionar con reflejos Casi sobre humanos Cuando es necesario Habría que añadir Que The Shape Es especialista En el manejo De casi cualquier Tipo de arma Desde cuchillos Hasta una lámpara Por otro lado Arde el payaso También ha demostrado Ser físicamente Imponente Pues este Puede arrancar Miembros de sus Víctimas Sin problema Alguno Además Arde parece Tener la habilidad De mimetizarse Con su entorno Siendo un especialista En el manejo De cualquier tipo De arma Y métodos De tortura Que utiliza Contra sus Víctimas Arde no parece Contar con una Gran velocidad De reacción Y de momentos Parece tener La misma fortaleza Que un humano Común Sin embargo Arde parece Tener la capacidad De crear eventos Sobrenaturales Como introducirse Como va a tener La misma fortaleza Que un humano Común Aguanta Disparos Cabrón Lo decapitaron Y resucitó Yo también le hubiese dado A ese punto A Arde Muchas veces Lo que determina Un combate Es la resistencia Este punto No podría estar Más parejo Ambos asesinos Han demostrado Ser casi imposibles De matar Michael Myers Ha sobrevivido A múltiples intentos De asesinos En resistencia También gana Arde Nato Balas Cuchilladas Incluso El fuego Y nada de esto Ha impedido Su regreso Una y otra Y otra vez Entre tanto Arde Ha demostrado Tener una resistencia Increíble Y una conexión Paranormal Que le permite Volver de la muerte A vos seres Han demostrado Ser susceptibles Al dolor Y que pueden ser Aturdidos Y debilitados Arde No es susceptible Al dolor Lo que tiene Arde La única arma Que realmente puede Lastimarlo Es el arma divina De Siena Pero Arde Pueden disparar Cortar Y realmente No siente dolor Solo finge el dolor Porque es un mimo Temporalmente No obstante En la última entrega De Halloween Se nos dejen claro Que a pesar De la gran resistencia De Michael Este puede ser destruido Si se elimina El último rastro De él Mientras que El payaso Aunque no fue destruido En su totalidad Demostró Que puede tener Una encarnación Distinta Con una víctima Contaminada Por él Como la mujer Deforme del hospital Y aunque esta habilidad De Arde No está Del todo claro Cómo funciona En un escenario Donde ambos Terminarán Totalmente destruidos Quizá El que mayor probabilidad Tenga de volver Sea Arde Por lo que Este punto Le es arrebatado Al bogeyman El marcador Se mueve Pero esta habilidad De Arde Hola chives Saludos Para vencer a Myers Veamos de qué Disponen estos En la sección De armas Ambos personajes Parecen ser Especialistas En el manejo De distintos Tipos de armas Cuchillos Cierras Y en general Cualquier tipo De herramienta Sin embargo Solo uno Es capaz De improvisar Sobre la marcha Es verdad Es el especialista En decesos Michael Myers Quien muchas veces Ha utilizado Sus propias manos Y físico Como armas Para acabar Con sus víctimas Considera Es que Es que Art También puede hacerlo Con sus propias manos Y no solo eso Cuando se encarga De la amiga De Siena Algo que tiene Art Es que él es Una artista Del dolor Entonces El vato Se puede dar El lujo De hacerte sufrir Y hacerte sufrir Un rato Aunque ni siquiera Estés muerto Entonces En ese sentido También creo que Michael se acerca mucho Porque puede matarte Con un lápiz Michael Myers Es el John Wick De 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 los asesinos Slashers O sea Te puede matar Con un lápiz Con un libro Cabrón Con lo que sea Con una lámpara Me explico O sea Pero la neta Es que Art Igual Te puede matar Con sus propias manos Y decapitar Con sus propias manos ¿Cómo es posible eso? No sé Pregúntele a Ardo ¿Cuál chico? ¿Siena? Siena tiene un poder divino Por la espada Se ve todavía más En esta película El maestro de las armas Y la improvisación Indiscutiblemente Es Michael Myers Por lo que T-Shape Vuelve a tomar La delantera Pero esto no termina aquí Este es el único punto Que a lo mejor Le hubiese dado a Michael A lo mejor Categoría culminante Podría enterrar Al Boogeyman O exterminar Por completo A Art Debes saber Que todas estas habilidades Y proezas Serían completamente Inútiles En uno de los aspectos Más importantes La inteligencia Este quizás Es el aspecto Más controversial La fuerza de un hombre Es equiparable A su rasgo Más débil Así que sin importar El resto de categorías La inteligencia De un personaje Es el factor Determinante Que puede hacer La diferencia Entre uno Y otro Quien se puede utilizar Lo que tiene Con mejor eficiencia Michael Myers Es más inteligente Será el vencedor A lo largo De la filmografía De Art del payaso Hemos visto Que es un ser Muy astuto Y despreocupado Que parece tener Todo fríamente Calculado Si pero no Hace hacer planes Elaborados Para acabar Con sus víctimas Algo que nunca He visto Que le hagan A Michael Es sorprenderlo Es muy raro Más que Lo que se puede hacerle A Michael Myers Es acorralarlo Pero raramente Lo puedes Sorprender Pareciera que siempre Está un paso Adelante de ti Cuando disparas Él ya se quitó De ahí Pero Art Si lo he visto Cometer Tres errores Uno por cada película Y les ha costado Prácticamente La derrota Y errores Relativamente Rookies De novato Vamos a añadir Que este mal Evoluente También tiene Una gran Inteligencia Para torturar A sus víctimas Dice Ese que Michael Aparece por detrás Wey Terrefire Puede teletransportarse Cabrón Que más quieres Wey No solo hablo En el sentido Físico Literalmente Es Goku Wey Hace teletransportación Wey Sino también Mental A través de la paranoia Que puede hacer Que sus víctimas Sientan Haciendo que No pero Michael También provoca paranoia Tanto así Que ha enlinchado A personas Que no son Wey Art No es Ya no es humano Después de la primera Película Art dejó de ser humano Es una entidad Demoníaca Más que una entidad Demoníaca Está siendo manipulada Por una entidad Demoníaca Entonces La entidad Demoníaca Le da los superpoderes Por eso es que Es inmortal Inmortal Y el único error Que tiene Art Pero más que un error Es que es parte De su naturaleza Que no tiene Michael Es que Michael Myers Va Michael Myers Es eficiente Eficaz ¿Me explico? Él va Matar Matar Listo Así es como debe hacerse La chamba A Art Por otro lado Le gusta torturarte Eso es parte de él Torturarte Hacerte sufrir Y eso es lo que le ha costado La derrota En la 1 En la 2 Y en la 3 Las formas en las que improvisa Sobre la marcha De las situaciones Y como es capaz De recordar Ubicaciones Personas Y lugares estratégicos Para escabullirse Nos hablan de un sentido De astucia Sin precedentes La presencia Michael es más inteligente A través de sus prodigios físicos Hacen que sus víctimas Caigan en errores Que este logra aprovechar Y concretar Con sus habilidades físicas Siendo prácticamente imposible Que escapen de él Realmente Michael goza De una oscura inteligencia Para cumplir con su objetivo Sin embargo Michael puede ser engañado Puede caer en trampas Y le resulta difícil reaccionar Es muy raro Que caiga en trampas Lo que lo compromete A ser una presa fácil De los planes bien elaborados Señala con la marca de tiempo Quien crees que será el vencedor Y las únicas trampas Que he visto Que en las que cae Son trampas elaboradas Por muchas personas Obviamente wey 30 cabezas Piensa mejor que una wey Obviamente no Pero así Que lo vayas a chamaquear wey Ese vato Lo quiere chamaquear Y cuando te vas a esconder Para acecharlo Ya te está esperando ahí wey Y te daré corazón Leyendo tus impresiones Estaré encantado De saber que piensas Pues bien Michael cuenta Con una debilidad Que podría costarle Todo lo trabajado Pero si observamos A detalle Art tiene Un punto Mucho más débil Su exceso De confianza Ok Art aunque tiene Un cierto grado De inteligencia Su picardía Y carácter juguetón Lo hacen confiado Lo que termina Costándole las batallas Pero miren Es que Está fácil O sea Incluso aunque lo pongamos Por puntos Estamos alargando Algo inevitable Por más que Michael Quiera matar A Art Art siempre va a seguir Regresando wey ¿Me explico? Lo va a joder Cuando Art Logre Acuchillarlo Lo suficiente Congelarlo Lo suficiente Quemarlo Art utiliza armas Wey Le va a disparar Desde lejos O sea No tiene oportunidad Michael Ponle que en el primer Encuentro Wey Lo agarre Desprevenido Y le vuele La cabeza A Art Art Va a agarrar Se va a poner La cabeza Otra vez O va O va a buscar Pailir Le va a dar Otra cabeza Wey Le va a dar Otro cuerpo Y va a regresar Por Michael El pedo Aquí con Art Es que Mientras El demonio Del noveno Círculo Del infierno Lo siga Protegiendo Wey Es Sobrehumano Michael Myers Es una Verga Pero sigue Siendo humano Es John Wick Pero sigue Siendo humano El pedo Con Art Es que Ya raya En otra Cosa Se puede Teletransportar Wey Es inmortal Puedo Puedo ocupar Un cuerpo Nuevo O mejor Dicho Le pueden Dar Un cuerpo Nuevo Tiene Un demonio Que le está Suporteando Todo el tiempo Wey En ese sentido No tiene oportunidad Michael Wey Como lo vimos En su pelea Contra Sienna Confiarse Ante la Y lo único Que puede matar A Art Es el arma Divina Entonces No creo No creo que Michael Myers Sea muy divino Que digamos Gracias Moonrock Poder Poder Poderosísimo Rey De uno Wey Gracias Es un capo Carácter frío E implacable De Michael Sumado a la capacidad De usar sus recursos Harían que T-Shape Aplastara a Art En un combate Frente a frente Así que el marcador Se mueve Y T-Shape Destroza A Art En este versus Lo siento Pero no Déjame saber Qué piensas En los comentarios Estaré encantado Yo creo que habla Más ahí El favoritismo Michael Myers Es mi personaje Slasher Favorito Todos los tiempos Siempre lo edito De Slasher Pero aquí No hay ninguno Pico Há, 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 há Dú, ha, há Dú, ha Há, há ¡Gracias!